Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas el del nombre en clave Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Los Patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Vale, maleos. Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Fuego a discreción! Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ...nacional, acusando a Al-Fulani de poner los intereses extranjeros por delante de los de sus compatriotas. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Vaña, abriga! ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Helicópteros enemigos! ¡Kamaroff! ¡No dijiste que habría helicópteros! ¡No dije que no habría ninguno! ¡Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Kamaroff, darte prisa! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitan Pyce! ¡Eliminaremos los PM21 y abriremos un camino directo hasta su informador! ¡Qué estatus! ¡Sculpa! ¡Сколько времени тебе нужно! Llego, voy a ir a la cabeza para que los vayas Señor, deberíamos dejarlo inconsciente Todavía no Señor, tenemos compañía, helicópteros acercándose a gran velocidad Llego, voy a ir a la cabeza para que los vayas Llego, voy a ir a la cabeza Llego, voy a ir a la cabeza Capitán Price, mis hombres se han encontrado con fuerte resistencia Ayúdeme a apoyarlos desde los acantilados ¿Qué pasa con nuestro informador? Se le acaba el tiempo Entonces ayúdanos Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo, más cerca estaremos de asegurar a tu informador Llego, voy a ir a la cabeza para que los vayas Bien, ahora hacemos progreso Sígueme hasta la estación eléctrica Miren, ha comenzado el ataque final Con un poco de apoyo de su francoterrador, la victoria es segura Capitán Price, necesito pedirle un favor más a usted y a su sorpresa Basta de disparar ¿Dónde está el informador? ¿Dónde está? La casa... La casa al extremo no reste del pueblo Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora siéntate en la esquina So we got Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Movámonos! Puede que todavía siga vivo. ¡Gaz, ve por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Gaz! ¡Hazlo! ¡Vale! ¡He cortado la energía! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Electriz! ¡Estas gafas de visión nocturna lo hacen muy fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!